Hola amigos del canal Random, hoy os traemos la parodia de 50 sombras de Grey, así que preparaos para una movie de estas de las que dan auténtica vergüenza ajena, cringe o incomodidad, porque hoy hablaremos de 50 sombras muy oscuras. Christian Black es un hombre muy peculiar, roba bolsos a las ancianas, se lleva trajes a medida sin pagar y se apropia de coches que no son suyos. Por otro lado tenemos a Hannah, con una habilidad innata para romper espejos. Hannah tiene una entrevista con el señor Black, pero la chica tiene problemas para abrir la puerta. Una vez con este señor, la muchacha comienza a hacerle preguntas, así que le pregunta cómo consiguió ganar tanto dinero. ¿Vendiendo casas? Pasando droga. También le pregunta por su orientación sexual. Que alguna vez hayas tocado un pene, no te convierte en gay. En fin, que tras la entrevista, se va. Por favor, haz que pare. De vuelta a casa le cuenta a su compañera Katisa cómo le fue. Sí, dámelo todo. Al día siguiente, Hannah se encuentra a Black en su tienda. Si no le conociera, diría que es usted un asesino en serie. Y bueno, el desgarra mantas le da su tarjeta a la moza. No sabemos cuándo, Hannah se reúne con su amigo Jesse, que es un fotógrafo y que quiere... despeinar la cotorra, ¿eh? El caso es que quieren tomar unas fotos a Christian. Muy bien, sonríe. Vale, ni se te ocurra volver a sonreír. Luego van a tomar un café y Hannah le cuenta su vida. Pero como Black se aburre, se va. Y créeme que no es el único. La desgracia es que yo no me puedo ir. Por la noche, en un bar, Jesse intenta emborrachar a Hannah, la cual llama a Black. Hannah, ¿estás borracha? Sí, estoy borracha. El tarambanas este intenta aprovecharse de ella, pero Black la rescata. ¡Este cabrón es ninja! Mientras tanto, el hermano de Christian tontea con Katisa... a su manera. A la mañana siguiente, Hannah despierta bajo la atenta mirada de este señor. Una vez fuera de la habitación, la parejita se besa. Te lo advierto. Los ascensores me ponen cachondo. De vuelta a casa, se encuentra el hermano de Black con su amiga. Ya por la noche, se dan un apasionante paseo en bus y Black la lleva a su casa y le pide firmar un acuerdo de confidencialidad. Luego, se van a su sala de juegos. ¿Dónde tienes la Playstation y esas cosas? En realidad, soy más de Kixbox. Ahora sí que sí, le lleva a su verdadera habitación de juegos. Y una p*** mierda me largo. Por favor. Aunque resulta que no es la única que ha pasado por allí. Vaya, es como un Disneyland para adultos. Sí. ¿Qué se supone que vamos a hacer aquí? El pellizca bombillas quiere que Hannah se entregue para hacerle cositas, pero resulta que hay un gran inconveniente. Eres virgense. Así que Black decide ponerle remedio, con lo que le afeita las patas y le quita la ropa interior, que tiene vida propia. Total, que Black termina en tres segundos y le entra hambre. ¿Quieres que te haga una empanada ahora? Yo no hago las normas, solo te las explico. Tres segundos, ¿cómo ha logrado durar tanto? A la mañana siguiente, Christian quiere librarse de ella. Pero además, también llega la madre de Black, que no reacciona bien al conocer a Hannah. Soy tu madre y te quiero como a un hijo blanco. La madre intenta convencerle de que salga con chicas mejores. Aún así, la invita a una cena familiar. Nuestra amiga le pregunta cómo se metió en este mundo de dominantes y de sumisos. Así que le cuenta que todo empezó a los 16 años con su profesora de música, que era un poco mayor y le marcaba el ritmo a base de guantazos y oye, parece que esto le traumatizó un poco. Black la apabulla con regalos, pero la chica le dice que han terminado. Y bueno, el tío este es bastante insistente. Y se ha colado en su casa tras cargarse una ventana con un ladrillo. Luego, la lanza a la cama, la ata y las guarrerías españolas que vienen a continuación no podemos mostrarlas, porque nos desmonetizarían el vídeo. Gracias, señor YouTube. Hannah tiene varias dudas sobre el contrato de confidencialidad, así que tendrán una reunión para discutir sobre él. Y bueno, hablan de varias chorradas, sin gracia, para variar. Dios mío, ¿por qué me duele tanto la pepetilla? Black da el discurso de graduación en la universidad de Hannah. Se supone que la chica tiene 20 años, con lo cual su papel tiene que interpretarlo obligatoriamente una treintañera. En fin, que celebra la graduación a la que han ido sus padrastros y Hannah le presenta el novio al padre. Christian le regala un coche robado a Hannah. ¿Sabes lo que me ha costado mangar este coche? Y luego le muestra el mensaje de un amigo. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random. Si no lo haces, te obligo a ver esta película entera. Christian va a castigar a Hannah con unos azotes, pero esta ni se entera. No siento nada ahí detrás desde que me puse los implantes de glúteos. Luego se la lleva a su sala de juegos, para hacer el ridículo, porque es lo único que consigue. Encima, sigue las indicaciones del libro de 50 sombras de Grey, que nos lo ponen en pantalla como si no entendiéramos a qué película estaban parodiando. Pues ahora sí que estás apañado, chaval. En fin, que la chica se ha cansado de tanta tontería, pero Black ha perdido la llave del candado, y llama a unos cerrajeros. La próxima vez, ponle un llavero de esos a la llave, para que no se pierda. E incluso a un ladrón, y como este no puede, ¡llega un mago! El chiste del candado puede hacerse eterno, y es que llegados a este punto hay que alargar la película como sea, porque llevamos ya una hora en la que no ha sucedido absolutamente nada. Bueno sí, que estos dos destripaterrones se han conocido y han hecho varios chistes sobrecochinadas, pero vamos, nada de interés. Pero, si aún así os gustan las movies estas, que no entiendo bien bien por qué, aquí saldrá la lista de reproducción con todos los vídeos que les hemos hecho en el canal, así que... disfrutadlos. Total, que por fin, finalmente la liberan, y ahora nos cuelan un flashback de relleno. Christian lleva a su novia a cenar con su familia. Y yo estaba convencido de que Christian era gay. Y Hannah habla sobre su madre, así que Black pilla un berrinche porque está celoso. Christian, ¿qué es lo que quieres? Quiero que Kevin Hart deje de salir en todas las pelis. Y bueno, la chica tiene planes de bodas, de hijos y demás. Soy yo, aquí hace mucho calor, joder. Tú quieres que sea alguien que no soy. Maldita sea, tengo que dejar de ver Netflix. A todo esto, ni la familia, ni la amiga, ni nadie tienen peso en la película. De hecho, si se les eliminara, no pasaría absolutamente nada. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Hannah aún no ha firmado el absurdo contrato que le dio Christian. Y claro, el caprichoso este amenaza con castigarla. Bueno, la Sosaina acepta dejarse hacer lo peor que se le ocurra al cantamañanas este. Así que Christian se prepara para darle seis azotes. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, la de la peluca se enfada muchísimo con él, y ahora se la quiere devolver. Vamos a intentar otra cosa. Por la noche, Black llora desconsoladamente porque le metieron un pirili gigante por el asterisco. ¡Ay, duele mucho! ¡Me está quemando el culo! Christian, creí que te gustaría. ¿Cómo me va a gustar? En fin, que la chica le dice que está muy enamorada. Y claro, este tarao se acojona, y la chica decide irse de allí a su manera. Que hay que repetir el chiste. Black se disculpa con la muchacha, aunque ésta no cede. Pero como no es muy lista, le da una última oportunidad. Y Christian le regala un viaje en avión en clase turista. Pero no sabemos dónde van ni nada, porque a nadie le importa. Todo el mundo quiere que se acabe la película de una vez. Y como la peli es una castaña, tampoco tiene tomas falsas. Porque realmente ya nos las han metido durante la película y no nos hemos dado cuenta. ¡Hala! ¿Se ha acabado esto ya? Sí, venga. Sí, es un tipo con suerte. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!